What you, what you want, what you, what you want A ver ¡Ojo! ¿Tenemos este mazo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Laxus, has hecho una colaboración con ese chaval? No ¿Y cómo coño ha pillado tu voz exacta, perfecta? Es la canción que hizo la otra vez, Nexo ¡Ah! Vale, coño, soy estúpido, coño ¿Qué? ¡Ah! 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 Me dispaso otro pecho que ni siquiera lo vi Me puse nervioso y no construí Ven, ayúdame que en la tormenta yo te reviví ¡Eh! Me dispara mil empleo a tu aliento No sé de dónde viene, no me oriento Lolito y muy linda y tiene el talento ¡Yepa! Lo que vi en su video es lo que intento La cárcel y el pantalón Han sido testigos de las veces de agoteado Solo trampa y explosivo muy feliz En el forná y en la tormenta sigue fuera Su única esperanza es el culpón a lanzaderas Preguntándole a mi game si en verdad la llama existe La pusiste invisible, ¿qué cojones fue que hiciste? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siempre de forná y celebré un jugador! No mentirte Poco a poco mejoraré ¡Siempre de forná y celebré un jugador! ¡Siempre de forná y celebré un jugador! ¡Sí! ¡Qué pasó?! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? Hombre, a ver Esta, obviamente, está muchísimo mejor que la original Obviamente, porque este chaval es un titán Haciendo música Pero claro Le apuesto mucho a Totune, me parece a mí ¿No? No sé Es como que... Un poquito así, ¿no? Bueno, un poco así, imagino A ver